Una vez estuve a punto de renunciar Y a todos mis sueños hacia un lado echar Pensé que el éxito era un mito nomás Pensé que Dios se había olvidado de mí Soñaba a diario no tener que trabajar Y que mi papá ya no machiripe Y que a mi mamá una casa a comprar Pero pensé que ya no lo iba a lograr Aquí estoy, mira dónde estoy No parece real, pero lo logré Aquí estoy, mira dónde estoy Y no parece real, pero lo logré Mira, 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 boro, boro Mira, 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 boro, boro Mira, 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 boro, boro, boro Yo siempre quise a mucha gente ayudar En especial a los que están sin hogar Pero a la vez tenía miedo de dar El paso que hoy me ha traído hasta aquí Sabía, 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 boro, 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 boro Aquí estoy, mira, boro, 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 boro Mira, 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 boro, boro, boro Mina, 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 mina Mina, mina, brobore Mina, mina, brobore